Nayeli tenía 27 años cuando se enteró que estaba embarazada de gemelos. Al acudir a una consulta periódica, los doctores notaron que algo no estaba bien. Los bebés compartían una misma placenta que a esta su vez tienen vasos que conectan un bebé al otro. Y uno de los bebés, en este caso Héctor, le pasaba sangre, líquido, todo al otro bebé. Y entonces un bebé se hinchaba y el otro como que se iba reduciendo, se iba siendo chiquito. El diagnóstico fue síndrome de transfusión gemelo-gemelo. Y fue referida a la Clínica de Cirugía Perinatal de Alta Especialidad del Instituto Nacional de Perinatología. A la semana 17 se realizó una cirugía que consiste en quemar esos vasitos de la placenta que tenían una comunicación anómala. Cada año el Instituto Nacional de Perinatología atiende 7.000 embarazos, de los cuales 1.050 presentan complicaciones. La Clínica de Cirugía Perinatal de Alta Especialidad recibe los casos que requieren una intervención quirúrgica. La cirugía fetal se ofrece aquellos defectos muy específicos para disminuir las alteraciones en el neurodesarrollo que puede tener un bebé al nacimiento. Los fetos pueden sufrir oclusión endotraqueal, síndrome de transfusión feto-feto, cierre de válvulas del corazón y defectos en el tubo neural. En todos los casos hay criterios muy específicos para prescribir esta cirugía. Las características del defecto, las características de la mamá, la localización de la placenta, que no tenga otros defectos o malformaciones. La atención incluye a mujeres embarazadas que no son derechohabientes del IMSS o del ISTE. Para más información puede consultar el sitio www.gov.mx-salud-imper o acudir al Instituto Nacional de Perinatología. Con uno, Sandra Moreno.